Carrizo que se está reponiendo del golpe que le metió Moiragy, observa el área, lo mismo que Fernando, vendrá el centro, está el Catadías, está Caleri, está Martínez, está Torciglieri, los cuatro candidatos al testazo en boca para el grito de Golzaneise, ahí está acomodándose Gago, pierna derecha, centro arriba, que se agachó Martínez, penal, penal dice el árbitro, penal, penal de Furios, penal de Furios, es lo que cobre el árbitro Furios, dice no, lo puedo creer, me tengo que ir de la cancha, penal de Furios, se da vuelta toda la platea de Boca buscando los monitores, penal para Boca, vino el centro, se quedó agachadito el jugador de Boca, como diciendo a mí me están agarrando, Furios está... Le cobró eso, agarrón, fíjate que es la misma pareja que advirtió en el centro anterior, al Catadías y al pelado Iván Furios. Va a tomar carrera Gago, desde la puerta del área, se va a acomodar Fernando para pegarle a la pelota, agazapado Champán, minuto 28.40, Boca con un penal que acaba de dar el árbitro Echenique, equivocado o no, puede abrir el marcador en la bombonera, Gago Champán, Gago Champán, Gago, pierna derecha, gol, gol, gol de Boca, Gago Champán, Champán Gago, ese jugador fino, ese jugador que uno corretea como para darle una, como diciendo, son medio moquerito, pero un jugador de tacos altos, un jugador fino para meterla adentro en el penal, para abrir el marcador, para que Olimpo le pase demandas por daño civil, moral y etcétera, al árbitro Echenique por el penal que dio Fernando Gago, a los 29 minutos del primer tiempo, cuando en realidad pasaba muy poco, ahora, ahora Boca tiene uno, Olimpo nada. Le pegó a lo Gago con nivel, con categoría, esperó que se moviera Champán y la tocó al otro palo, gana Boca en un partido cerrado, encuentra el gol en un discutidísimo penal, Olimpo es un manojo de nervios, veremos cómo reacciona el equipo valiense. La corre fue en salida, se le va la pelota al córner, es córner para Olimpo. Quiero ver ahora Echenique en los forcejeos en el área de Boca. Va a venir el centro, ahí está Martínez, en la jugada anterior a esta, al penal, bueno, ya lo cuento después. Va a venir el centro, ahí está el centro, sobre el área, entró Blanco, ¡gol! 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 ¡Gol de Olimpo! ¡Gol de Olimpo! ¡Gol de Olimpo! ¡Gol de Jonathan Blanco! La clavó en el ángulo, el centro, Boca de mi alma. ¡Qué mal marcó Boca! ¡Saltó Jonathan Blanco! Boca en blanco y negro. Mirando cómo saltaba, algo naranja, grandote, con la camiseta número 18. Blanco mira la cabina, y dice, repita en el comentario, yo lo repito, y lo voy a seguir diciendo, por ahí la culpa es de Boca, pero Olimpo ya tuvo tres y metió una. Ahora, Boca uno, ¡Olimpo otro! Solo Jonathan Blanco, el grandote, metió un cabezazo espectacular, arriba, inatajable para Orión, nadie lo marcó, el grandote 18, milagrosamente, empata Olimpo, que estaba al borde del knockout, Boca hace todo bien, cuando ataco, pretende hacerlo, y todo mal, también cuando defiende. Y bueno, se le va a agrandar Olimpo, ahí viene Encina, la tira hacia adelante, marca Torcigliri, qué mal marcó Boca, le pegó con pierna derecha, mal Champan, la alcanzó a tocar Palacio, en el camino la peina Caleri, la ganó Palacio, le pegó al arco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Sebastián Palacio! ¡Sacó Champan corto! ¡Cortó Sebastián Palacio en el camino! ¡El petizo que vuelve a la boca para decir, no debo servir para esto! ¡Me podrían dejar un lugarcito! ¡Cuando la sacó Champan, el mismo Palacio! ¡A mitad de camino la tocó! ¡Saltó Caleri con el resto! ¡Palacio, gota de agua para Furios! ¡Y antes que caiga, mete un golazo! ¡Sebastián Palacio! ¡Cuando se jugaban 28 minutos de partido! ¡Da vuelta a la cosa! ¡Le da boca lo que Boca no encontraba! ¡Ahora Boca 2! ¡Olimpo 1! En el peor momento de Boca, cuando no tenía idea, cuando parecía que no podía entrar, apareció lo impensado, el error del arquero Champagne. Pero después la impronta de Palacio, porque no solamente quitó la pelota, tiró un sombrerito a Furios, soportó la marca y la embestida del 2, y sin que dejar que la pelota cayera, le pegó con el empeine contra el palo, inatajable para el arquero, golazo de Palacios, encuentra la victoria a Boca, ante un durísimo rival como es Olimpo. La baja Pablo Pérez, Pablo Pérez toca por el costado, Boca 2, Olimpo 1. Ya le pregunto al Bocha, por la probable de Sarmiento de Junín, correrá por el sector izquierdo Lodeiro, Lodeiro la tira hacia delante, va por afuera Palacio, la va pidiendo Carrizo, el centro, entró Palacio para el gol, gol de Boca, gol de Palacio, Sebastián Palacio, una gran jugada de Carrillo, esta vez sí, llegó al fondo, sacó el centro, Villaboca, que era el Palacio del alivio, se transforma en el Palacio de la risa, en el Palacio de la alegría, Sebastián Palacio, que ha vuelto a la bombonera, para hacerse presente, esos jugadores que a veces se van en puntas de pie, porque no le sale alguna cuando es pibe, ya Palacio metió dos, ya Olimpo no tiene dioses que lo ayuden, Boca 3, Olimpo 1. Iniquida la historia a Boca, y esta vez el Pache Carrizo hizo todo absolutamente bien, condujo la contra, levantó la cabeza, metió el centro, asistencia para un Palacio que llegó, y también definió muy bien, se derrumba la ilusión, y el alforzo de Olimpo, lo gana Boca por el peso de sus individualidades. Y lo va a ganar por goleada, sí, ahí va metiéndose Caleri, quería darle el balón, se va al córner, Olimpo que tambalea en el ring, que anda medio nocao, córner que lleva, qué número, 8 para Boca, contra 4 de Olimpo, este tipo de campeonato a la larga va a tener esto, los que tienen más siempre a la larga, tendrán inmensamente más posibilidades, de los que juegan con lo que pueden. Echenique lo apura, Lodeiro, dame, Lodeiro, 3 a 1, no, 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 no,